Estamos muy aburridos hasta Charles y Hicks nos prohibieron usar la computadora Ya se Madeline vamos a decirles a Charles y a Hicks que nos compren naranjas para hacer un jugo de naranja Charles nos puedes comprar naranjas para un orange juice por favor Si 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 compranos naranjas para orange juice please no seas así No Madeline y Sadeline no tenemos dinero para sus pendejadas Ese estúpido Charles no nos quiere comprar nuestras naranjas Tenemos una idea, vamos a usar agua y pintarla de pintura naranja jajajajajaja Hola Madeline y Sadeline que venden Estamos vendiendo jugo de naranja a 15 baros, les compro uno por favor Tenga aquí su jugo de naranja y se lo tomo todo completo Listo ya lo probé Gua sabe horrible, voy a vomitar Madeline y Sadeline que paso porque tienen un puesto y si no tienes limones Es que usamos agua y la pintamos de color naranja y lo usamos como jugo de naranja Rompan ese estúpido puesto y metanse a la puta casa cabrones Madeline y Sadeline estás castigado castigado por 09632568853 años Son unos estúpidos por usar agua sucia puta rata de mierda Guau, 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 guau. Guau, guau, guau.